Esa voz que oigo yo me parece que es algo que fue una vez Un amor, un corazón de alguien que me hizo creer Que la verdad, la justicia y paz de este mundo se quieren olvidar ¿Dónde podré encontrar la voz que yo quiero escuchar? Porque quiero aprender y comprender cómo debemos ser Que solo yo no podré encontrar esa voz que quiero escuchar Un amor, un corazón de alguien que me hizo creer Un corazón de alguien que me hizo creer ¿Dónde podré encontrar la voz que yo quiero escuchar? Porque quiero aprender y comprender cómo debemos ser ¿Dónde podré encontrar la voz que yo quiero escuchar? Porque quiero aprender y comprender cómo debemos ser ¿Dónde podré encontrar la voz que yo quiero escuchar? ¿Dónde podré encontrar la voz que yo quiero escuchar? ¿Dónde podré encontrar la voz que yo quiero escuchar? ¿Dónde podré encontrar la voz que yo quiero escuchar? ¿Dónde podré encontrar la voz que yo quiero escuchar? ¿Dónde podré encontrar la voz que yo quiero escuchar? Gracias.